Para la ministra TIC, Silvia Costain, el proyecto de ley de modernización del sector TIC es un paso importante para dinamizar la industria y llevar al país a una mejor conectividad. Es un proyecto de ley que busca modernizar el sector de las tecnologías de la información y las comunicaciones en el país, realmente elevar a Colombia al nivel de los países con los cuales competimos por inversión, que nos permita llegar a un lugar donde, como bien dijo el presidente, podamos conectar a todos los colombianos, conectarlos bien, promover la apropiación de la tecnología como algo fundamental para crear condiciones de mejoramiento de la calidad de vida de todos los colombianos, con un enfoque muy especial en aquellos colombianos que están más alejados y a quienes la conectividad todavía no ha llegado. El desafío, cerrar la brecha digital que existe en el país. Hoy tenemos el gran reto de conectar a esa mitad de Colombia que no tiene ni internet móvil ni internet fijo, de asegurarnos que todas las conexiones que hay sean conexiones de realmente alta calidad para promover la innovación, para promover la creación de empleo, para promover la creatividad. Un primer objetivo es garantizar la certidumbre jurídica. Es un proyecto de ley que es ambicioso, que reconoce el hecho que Colombia viene de un momento en el cual las inversiones en el sector han venido bajando. El regulador único será la entidad encargada de expedir las normas para los mercados de telecomunicaciones, postal, radiodifusión sonora y televisión. Lo que hoy hace la Comisión de Regulación de Comunicaciones y la ANTEB se une en un solo regulador. Es un movimiento que ustedes ven a nivel mundial en términos de mensajes de modernización del sector. Con la modernización del sector, el gobierno del presidente Iván Duque busca crear las condiciones para tener más hogares conectados, también duplicar la inversión en redes y apropiar tecnológicamente a los colombianos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!